¿Qué ves ahí delante? Buenos días, Roberto. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Yo siempre entiendo a las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué eres actor? ¿Que por qué soy actor? Lo que pasa es que es largo explicar. Pero vamos, te lo voy a resumir. Con el tiempo y haciendo un resumen muy pequeñito. Soy actor por algo que si considera alguien que es muy repipi. Perdón por la expresión, me la suda. Perdón, con perdón. Soy actor para dar amor y para recibir amor. Básicamente. Ese es el esquema, digamos, de por qué soy actor. Yo viendo tu personaje, Marcos, me acuerdo de dos personajes más que has hecho. Me acuerdo del personaje que hiciste en La Gran Familia Española. Sí. Y me acuerdo de una tarea, que para mí es el cum laude de tu carrera. Sí, sí. O sea, ¿tienes muchas conexiones o es paranoia mía? Bueno, tener las conexiones de que soy yo. De que soy yo el que ha hecho los tres personajes. Y de que cuando juego con las emociones son mis emociones, no es la de otro. Y las emociones, como explica la película, conectan con un hilo y llegan al entendimiento del cerebro y a la expresión. Entonces, ese hilo es el mío y esa emoción es la mía y ese cerebro es el mío y la expresión es la mía. O sea, efectivamente, luego hay composición de personaje. Gurtain no habla como este personaje. Gurtain no escucha como este personaje. O no escucha como el personaje de La Gran Familia. Pero es Roberto, es que se entra las emociones, ¿no? Para preparar este personaje, que es un personaje complejo y difícil. Porque es fácil caer en el sentimentalismo, la compasión. Y la película mantiene un nivel, un equilibrio que se puede romper en cualquier momento. Sí. Pero para un actor es difícil esto. Sí, eso ya depende más de Ivonne Corbenzana, que es el director, que creo que lo ha manejado muy bien, muy bien. Para que la película camine por la línea en la cual se mantiene, como tú dices, y no cae en el sentimentalismo, ni cae en lo sombrío terrible. Sino que se maneja en esa línea, que es justo la línea, en mi opinión, de la emoción del espectador. Donde la emoción está, sale y no queda contenida, sino que la gente lo ve, se emociona. Y en esa emoción hay un disfrute. No es como en la vida que hay una tragedia y es difícil emocionarse. Al fin y al cabo estamos hablando de una película que es una estilización de la realidad. Eso es una emoción gozosa. Ir al cine y que te hagan llorar o emocionarte es gozoso. Es gozoso. Y creo que lo hemos conseguido, francamente. ¿Y conociste a gente que ha sufrido este tipo de problemas? No, no porque, bueno, obviamente cuando me dieron el guión yo lo leí, me gustó mucho, me emocionó mucho. Y busqué rápidamente, que es el arma que tenemos ahora mismo en la vida, que es internet, a ver dónde podía buscar información. Había información escrita pero no existían documentales o vídeos sobre alexitimia. Entonces, encontré de suerte un profesor sevillano, muy joven, de 40 y pocos años, que es el único o de los pocos especialistas en alexitimia que hay en este país. Y le envié un mail y le dije, mira, yo soy actor, tengo un guión que habla sobre alexitimia, me podrías ayudar. Y el tipo, maravilloso, simpaticísimo, me dijo que por supuesto, viajó a Madrid, estuvo en ensayos, me fue guiando. Y creo que con su ayuda, con la de Ivonne y con la de los demás compañeros, hemos hecho un trabajo honesto y bonito, la verdad. A mí hay un momento de la película que me gusta mucho. O sea, yo por ejemplo comparo mucho esta película con Verano 1999. Ah, sí, sí. Porque la imposibilidad del llanto. ¿Uno se siente muy culpable por no llorar después de sufrir una tragedia así? ¿O simplemente...? No sé porque yo soy muy llorando. O sea, yo no por una tragedia, sino que... Bueno, antes no he estado a gusto con ello, pero hace muchos años que me siento a gusto llorando a pierna suelta por muchas cosas. Soy así, no tengo por ocultarlo, es absurdo. Sí, yo no creo, no sé, no sé lo que siente íntimamente un alexitímico. No puedo saberlo, no puedo saberlo porque no soy un alexitímico. Pero efectivamente debe haber mucha culpa. Lo que pasa es que la culpa también es una racionalización de lo que te pasa. Y un alexitímico no puede racionalizar las emociones. Pero sí es feroz la rabia, que es una de las emociones que puedes sacar sin saber lo que es, porque es rabia. Yo no sé lo que siente la gente que tiene ganas de llorar y no llora. Porque yo soy muy llorón, te digo. Yo no me aguanto el llanto. Me da igual si es por una tragedia o por una belleza, o por mirar a mi hijo, o por... No sé, imagino que debe ser tan horrible la cuestión de no poder llorar, de no poder soltar las emociones. A mí, ¿sabes lo que más me... Difícil para mí de la película? Lo he dicho en varias entrevistas. Para mí fue muy, muy, muy difícil. No los momentos más, digamos, más terribles del personaje, sino aquellos momentos en los que no podía responder a las demandas afectivas de mi hija. En la película que había para hacer. Me resultaba muy difícil, muy difícil. Que una niña te mira a los ojos, te demande afecto y tú no puedas responder a eso. Yo tengo hijos. Para mí era eso. Y yo creo que si tú eres padre o si la gente que nos ve son padres o madres, lo podrás entender. Y es uno de los máximos horrores de la vida. No poder atender las demandas afectivas de un hijo. A mí eso me costó mucho, mucho. ¿Qué te ha aportado como persona en la película el personaje, Marcos, Udé? ¿Qué sorprendes ha aprendido? Sí, yo creo que todos los actores y actrices del mundo, seguramente, si trabajan a fondo y todo esto, pues obviamente se llevan cosas del personaje a la mochila, como digo yo. Pues efectivamente, en cuestión de las emociones, a seguir indagando día a día, segundo a segundo de tu existencia, una mejor gestión de tus propias emociones. Ya lo tenía en cuenta porque soy actor y me dedico a ello y tengo que trabajar con mis emociones, con mi físico, con mi cuerpo y con los compañeros y compañeras. Pero efectivamente, el seguir indagando, como te digo, segundo a segundo en mis emociones y en la gestión, en una gestión adulta de las emociones. ¿Crees que la película invita a dejarse llevar y a explotar las emociones, no? Bueno, te diré que ayer en el pase que hicimos en Madrid y el que hicimos en Sevilla, para mí fue muy emocionante. Nunca mejor dicho, cuando termina el pase y ponen un foco. Entonces, el equipo se levanta y la gente se puso de pie a aplaudir. Y presencié, cosa que no es tan habitual, que había muchas chicas y mujeres llorando y muchos chicos y hombres llorando también. Porque hasta hace relativamente poco tiempo, los hombres en público no solían llorar mucho o se tapaban. Pero ayer, ya te digo, vi a muchos hombres y a muchos chicos llorando y eso me emocionó. Y ahora para terminar, Roberto, os quería que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador o una de ellas. Sí, sí, Días de Vines Rosas. ¿Días de Vines Rosas? De Blake Edwards. La vi con 12 años y fue lo que me decidió a ser actor. No sé si lo he dicho bien. Lo que fue la película clave en mi vida para yo elegir en un futuro dedicarme a ser actor. Y que tiene esa película, aparte de que Blake Edwards dijo, yo también sé hacer drama, ¿eh? Sí, bueno, yo entonces no conocía a Blake Edwards. Yo la vi porque me acuerdo que en el T.P. yo tenía 12 años, en el año 82. En el año 82. Yo vi en el T.P. el día, la semana anterior, que el martes ponen Días de Vines Rosas. Y entonces ponía una especie de crítica pequeña así y una foto blanco y negro. Y la foto era Jack Lemmon así intentando coger una botella. Y me impactó esa foto y dije, uy, una botella de whisky, por lo que fuera. Y dije, bueno, pues el martes la voy a ver con 12 años. Y efectivamente el martes llegó a las 10 de la noche que echaban ciclos de actores y actores. Y ese mes era de Jack Lemmon. Y dije, ¿ponemos esta peli? Y dijeron, bueno, vale, estamos en familia, allí cada uno. Y yo la vi enterita, tío. No sé por qué, no sé por qué con 12 años me impactó tanto esa película. Estuve tres días llorando por los rincones. Y es verdad que terminó la peli, esto lo juro que es real. Y cuando salían los títulos de crédito con la música de Henry Mancini, de Days of Wine and Roses, yo pensé, hostia, yo quiero provocar en la gente esto que Jack Lemmon ha provocado en mí. Yo lo quiero provocar esto. O sea, quiero que la gente se emocione. Quiero ver los vericuetos emocionales que me llevaron a ese pensamiento serían para otro día. Pero lo pensé, lo pensé así. Días de Minerosas. Bueno, Roberto, muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Yo siempre digo hasta la próxima película. Un placer, un placer, José.